Anthony Quinn fue un hito de las pelis viejas. Peli vieja. Dices que mierda. Dices que mierda una peli vieja. Pero aparece Anthony Quinn y dices... Un hito de las pelis viejas. Y Anthony Quinn se acerca. Y que dice que me ha llamado hito. A mí. Hito. Anthony. Anthonyito. O Anthony Quinnito. Gilipollas.